Miren, Renato, Renato aquí en Casablanca Vámonos todos a la chucha, esa es la que va a quedar la chucha de todos ¡Macharro! ¡Vámonos todos a la chucha, machuco, muare! Cantadores, miren, sí ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Eso, eo, eo, eo! ¡Eso, eo, eo, a! ¡Eso, eo, eo, a! ¡Más fuerte que no se escucha! ¡Vamos a la chucha! ¡Eso, eo, a! ¡Eso, eo, eo, a! ¡Eso, eo, 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 a! ¡Eso, eo, 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 a! ¡Eso, eo, eo, a! ¡Eso, eo, 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 eo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!